A varios cientos de kilómetros Puedes que vos darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi ventana Sé que ser no es lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo queda en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Pensé que aún te estés tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte en mi dolor En cuanto cuelgues el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo queda en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Cuando te siento No hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Que todo es perfecto Cuando te siento Cuando te siento Que todo es perfecto Que todo es perfecto Gracias.